Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un gran y divertido mod que les permitirá bailar bien perrón como aquel mod de PC. Pero bueno mejor me callo y les enseño como activar el mod. Para activar este mod deben presionar dos veces el botón del joystick y verán que comenzará a bailar su celjota. Bueno bueno bueno, creo que ya es suficiente, mejor pasemos a la instalación del mod XDXDD. Y bien amigos, para instalar este grandioso mod deberán irse al enlace de la descripción y descargar el mod subido por Mediafire. Cuando termine de descargarse se van a un explorador de archivos y se van a donde se les descargó y verán el mod. Lo que deben hacer es descomprimirlo. Y cuando termine se van a la carpeta que les dejo y dentro tendrán la carpeta Anim. Esta la copian a la siguiente ruta. Android. Data. Y aquí dentro lo pegan, y listo ya estará instalado el mod. Y bien amigos, espero que el video haya sido de su agrado, si les gustó no duden en indicarlo y suscribirse para más videos así. Gracias. 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 Gracias.